Estamos en la recta final Ya los primeros tres lugares Posición número tres Quien anda por aquí es hombre, es mujer ¿En qué canal trabaja? Es Fernando Colunga ¡Cháquelo! Quiero ver la nota que te mandaron, Dolmenilla ¿Qué? No esperamos volver a verme, ¿verdad? ¡La nota dije! No puedo concebir la vida si no te tengo a mi lado ¿Y crees que yo no he soñado también con eso? Pero Dios dispuso otra cosa No, Camila, deja a Dios de un lado Dios no se mete en esto Es la maldad, los celos de Santiago Y la perversidad estúpida de Elisabetta No menciones de lo que te platico No, no, no Dile, dile que me convenciste Sí Si Dios te puso en mi camino Sería un malagradecido si no lucho por el regalo que me hizo Esta Es mi vida Y mi tiempo Incluyendo, te aceptaron que el inglés fue el comandante en jefe Sí, pero esta vez excedió Ya estoy harto de escuchar lamentos de hombres y mujeres Ya no ¡Sí, Mario! Una cosa es luchar contra militares Entiende los soldados que tienen las mismas posibilidades que nosotros Y otra cosa es abusar y matar a gente inocente ¿Ya pasaste? ¿Dónde crees que vas? A ninguna parte Solo vine a cambiarme No, mi nieta, si vas a fugarte con tu amante Y no te atrevas a negarlo porque los vieron en el kiosco haciendo planes Por lo menos tienen el valor de aceptarlo Está bien, lo acepto Amo a otro Y me voy a ir con el cueste lo que cueste De veras que los mexicanos somos bien ingratos Y cuando hablamos de Fernando Colunga Nada más nos fijamos en dos o tres cuestiones muy superficiales Pero Fernando ha participado Y se lo puedo firmar En las telenovelas más famosas que se han hecho en este país En los últimos años En las que más se han exportado Si usted va a algún rincón perdido del extranjero Y pregunta el nombre de alguna estrella de este país ¿Sabe a quién le van a mencionar? Precisamente a Fernando Colunga Y casi a nadie más Qué gran trayectoria Qué gran presencia internacional Bien, muy bien